...menopausia y menopausia con la doctora Silvia Sánchez del Campo, especialista en medicina familiar que siempre nos acompaña los viernes aquí en los estudios. Bienvenida, doctora. Gracias, siempre es un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué pasa? ¿La mujer no quiere hablar del tema, no se lo cuenta a los médicos y los hombres peor, no? El problema es que la menopausia, la gente no analiza, el problema es que las mujeres empiezan con su menstruación a muy temprana edad. Hay mujeres que empiezan a los 9 años y hay personas que empiezan a los 14 años, pero esto, nuestro organismo va a estar preparado para una carga de estrógenos, que es una hormona producida por los ovarios, que va a ser protectiva para muchas cosas. Entonces, llevamos muchos años con la exposición a los estrógenos. La menopausia va a venir cuando ya los ovarios dejan de funcionar. Ya. No van a funcionar más y no vamos a tener estrógenos. Correcto. Entonces, las mujeres tenemos que saber que cuando esto pasa, va a haber un cambio en el organismo que no estamos acostumbradas, porque de momento, dejarnos de producir estrógenos, lo cual para las mujeres es muy beneficioso, porque es la cosa que nos protege el corazón. Las mujeres, entre los 50 años, casi ninguna tiene un infarto en el miocardio, no tienen un heart attack. ¿Por qué? Porque el estrógeno nos va a proteger. Es la protección. Es la protección cardiovascular que no tienen los hombres. Los hombres empiezan con los infartos antes de tiempo. Mucho más temprano. Mucho más temprano pueden tener cualquier infarto. Entonces, el problema es que la mujer no tiene esos estrógenos, no solo va a sentirse cansada, se va a sentir un poco, la gente dice que tiene depresión. Puede tener depresión, puede tener pérdida del sueño, va a tener un insomnio, pero a veces las mujeres cambiamos de ánimo. Llegas a la casa y quieres pelear con todo el mundo. No me diga. Sí, y los hombres no nos entienden. Por favor, hombres, hay que comprender a la mujer cuando pelea mucho. Sí, cuando pelea mucho y está alrededor de los 50, y más de lo costumbre más, te vas a dar cuenta. ¿Cerca de los 50? Sí, la menopausia empieza de los 48 a los 52 años. Es la edad promedio de la menopausia. Ok, pero entonces la culpa no es de las mujeres solamente, porque hay unos hombres que solo pelean en la casa. Dime la edad también de los hombres, doctora. Más o menos la misma, alrededor de los 50 años que empiezan a tener menos testosterona. Ya pasé de los 50 y no peleo. Bueno, muy duchosa su esposa. Entonces, lo que está pasando es esto. Entonces, es importante que las mujeres sepan que a esta edad usted se tiene fatigada, a veces le dan muchos calores en la noche. La mujer empieza con muchas sudoraciones cuando el aire acondicionado está puesto y cambios de ánimo. Y cambios de, por ejemplo, no tienen placer por las cosas y se sientan un poco abrumadas. Y ahí hay un punto que quiero aclarar muchísimo, que quiero profundizar, doctora, el tema de la depresión. Muchas mujeres que están pasando por esta etapa o están empezando a pasar, no lo reconocen. Dicen, no, a mí me falta todavía tiempo. Y están en una depresión que no encuentran porque nada les satisface. Pero el problema es que es importante que vayas a tu médico. ¿Por qué? Porque el chido dice, estás deprimido y no le explicas bien a tu doctor qué es lo que estás teniendo. Y los doctores no te hacen las pruebas que van a diagnosticarte la menopausia. Que son dos hormonas que se mandan, el LH y FSH. Se mandan para el diagnóstico de la menopausia. Si te ponen un antidepresivo, para la depresión no te va a funcionar. Porque eso no es lo que está pasando. No es, es el cambio hormonal. Es un cambio hormonal. Lo que vas a necesitar es estrógenos. Que existe en crema, existe en tableta, existe en parches. ¿Lo recomienda, doctora? Sí, lo recomiendo mucho. Claro, sobre todo por el tema emocional y para tener un buen estado de ánimo. Es que son muchas cosas. Primero te protege cardiovascularmente. Lo que hay que hacer todas las cosas con una supervisión médica. Por supuesto. Tienes que hacer... No autorrecetarse. Exactamente. Tienes que hacerte estudios para saber cómo está. Por ejemplo, es importante, tienes que saber que los estrógenos tienen riesgo en aquellas mujeres que tengan, por ejemplo, familia con cáncer endometrial. Aquellas personas hay que seguirse a ver cómo están las hormonas después que se las pone la terapia monar de reemplazo, que se llama, y hacerle un ultrasonido de seguimiento. Porque es importante saber que esto puede hacer que el endometrio crezca más, que ya no está creciendo. Hay que chequear los ovarios. Y son cosas que hay que chequearse. Pero de que necesitamos ayuda, hay ayuda, hay tratamiento, pero es importante que usted lo hable con su médico primario. Lo ha dicho claramente la doctora Silvia Sánchez del Campo y le agradecemos la visita en el estudio. Hay que hablar con su médico, romper ese tabú, esa barrera. Para los hombres hablo directamente de ese machismo. Hay que hablarlo. Gracias. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, doctora. A continuación, queda captado en cámara el momento en que migrantes indocumentados se negaron a bajarse del avión.